Estamos en horario familiar, güey, espérate, ¡Mauro! No puede faltar una guanachita aquí en mi casa, vamos a bailar, ¡venga! ¿Estamos diciendo? Usted no me conoce a mí, ¿qué va? Usted no me conoce a mí, usted no me conoce a mí, ¿qué va? Usted no me conoce a mí, llegó la güera, ya la vi. Usted no me ha visto a mi oriente, en Camagüey y en la vía. Llegó la banda del Cruz Azul también, ólelo. En La Habana y en Pinar, pero usted no me conoce a mí, ¿qué va? Usted no me conoce a mí. ¡Súbele, tío! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Súbele, boricua! ¡Allá! ¡Eh! Luis Esmundo, la frecuencia boricua. ¡Sabronco! ¡Usted no me conoce a mí! ¡Ahí! Usted no me conoce a mí, ¿qué va? Usted no me conoce a mí. Pero es que usted no me conoce a mí, ¿qué va? Usted no me conoce a mí. ¡Sálele, gállate! Usted no me ha visto a mí en Critella, en Caracas y en Perú. ¡Tomo dice! ¡Eh! Usted no me ha visto a mí en Colombia, en Brasil y en Uruguay. Pero es que usted no me conoce a mí, ¿qué va? Usted no me conoce a mí. ¡Sále, gállate! El que usted conoce, no soy yo. ¡Usted no me ha visto nunca en la vida! ¡Ya llegó el niño de Santa Julia! ¡Échale un perrazo de bienvenida! ¡Sále, gállate! ¡Sále, gállate! ¡No me ha visto nunca en la vida! ¡Cabalear un frasa equivocado! ¡Este usted conoce, no soy yo! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Pinche Chaparro, rací, míralo! ¡Parece Pirinola ese pinche Chaparro! ¡Ay! ¡Este usted conoce, no soy yo! ¡Dónde la banda de la Ramos, Millán! ¡Vámonos por uno, Charlie! ¡Ah! ¡Sí o no! ¡Yo no soy, no soy, yo no soy de aquí! ¡El que usted conoce, no soy yo! ¡Caballero, usted se equivocó! ¡El que usted conoce, no soy yo! ¡Sále! ¡Sále, gállate! ¡El que usted conoce, no soy yo! ¡No, no, 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 no! ¡El que usted conoce, no soy yo! ¡Yo no soy, no soy yo! ¡Acále! ¡El que usted conoce, no soy yo! ¡Ahí! ¡El que usted conoce, no soy yo! ¡Fuera! ¡El que usted conoce, no soy yo! ¡Caballero! ¡Suscríbete al canal!